Hace calor Y en la oscuridad Bailamos sin parar Es mi sudor La dosis letal Y si quieres probar Despierto que Te vas a enganchar Sin poder escapar Mírame bien Vas a regresar Y yendo más y más Si besas mis labios Se te va a mover el piso Va a dar vueltas tu cabeza Yo soy un peligro Adictiva Se te pega Adictiva Se te pega Hace calor y en la oscuridad bailamos sin parar Es mi sudor, la dosis letal y si quieres probar Te advierto que te vas a enganchar sin poder escapar Mírame bien, vas a regresar viviendo más y más Si besas mis labios se te va a mover el piso Pa' dar vueltas tu cabeza yo soy un peligro Na-ra-na-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Nivel 2! ¡Suscríbete al canal!